hola loco como andan? como le va? tanto tiempo? bueno hoy tengo algo raro, raro por la condición que está, es un tablero de un mondeo pero está súper reparado, se ve que no se consigue nuevo la pieza esta y bueno lo soldaron por todos lados así que bueno nada tengo que terminar de soldar un poco ahí está quebrado en varios lugares todavía y empezar a hacerle a restaurarla, hay que desarmarlo voy a tener que pintar de negro esta pieza y bueno después hacerle un modelo de madera no como el que tiene sino algo similar pero con más o menos el mismo color de fondo así que bueno es un lindo desafío vamos a ver qué sale bueno lamentablemente pasaron cosas mira cómo quedó esto lo había terminado de lijar todo lo había amasillado había quedado listo ya listo para darle el primer y bueno estaba terminando de lijarlo y se me cae se me cayó al piso y se me partió en 17.000 pedazos me quería morir todas las piezas que estaba frágil porque está soldado por todos lados pero bueno ahí hablé con el cliente y bueno afortunadamente entendió que fue un accidente puede pasar pero bueno no podemos conseguir este vídeo lo estoy firmando un par de semanas después de lo anterior porque bueno quisimos conseguir otro usado entero en buen estado para no tratar de arreglar este obviamente yo se lo iba a comprar al cliente porque yo lo rompí pero no lo conseguimos por eso él lo había remendado arreglado como pudo porque no se consigue así que no va a quedar otra que arreglar este como como sea posible ya más o menos tengo una idea de cómo hacerlo así que no me va a quedar otra de que arreglar esto lamentablemente no es así no hay otra así que basta de lamentarse y a poner manos a la obra ya guardé todos los pedacitos ay maxi maxi querido pero bueno son cosas que pasan qué va a ser se arregla lo que tengo pensado de ser es armarlo y pegándole de a pedacito con con la gotita o tengo un pegamento nuevo que conseguir que es más fuerte que la gotita no sé acá en argentina le llamamos la gotita al pegamento instantáneo no sé cómo se llama en otro país pega pega pero bueno va a entender es solamente para que quede armada la estructura después del lado de adentro por más que esté frágil del lado de dentro lo voy a suplementar o reforzar con fibra de vidrio y resina y toda esa parte está rajado en todo esto son soldaduras de antes que ya estaba lo arreglaron muy bien pero estaba frágil y encima a mí se me cayó el piso está todo pegado por todos lados yo le voy a mandar fibra de vidrio ahí lo voy a reforzar bien y bueno va a quedar una piedra pero primero tengo que armar la el armazón que queda armado seguramente me van a faltar algunos pedacitos que se yo ahí tendré que rellenarlo con un tiro y más allá lo después y un laburo pero bueno fue error mío así que no me queda otra hay que solucionarlo ahora vamos a ver cómo hacemos para pegar plástico sea lo más profesional que hay es lo pegan lo sueldan con otro plástico de la misma densidad con una pistola que va derritiendo plástico ven como ahí ese plástico blanco eso ya lo han hecho antes que yo agarre el trabajo de esa franja esa tira blanca de un plástico soldado arriba la respuesta la otra masilla que pegué yo le puse yo más la yo lo había pegado con la gotita en algunas partes y le había puesto bicarbonato arriba bicarbonato queda como una piedra queda muy bien lo que pasa está muy frágil ahora voy a hacer todo eso pero además lo voy a revestir de con fibra de vidrio adentro qué pasa tampoco puedo hacerle mucho cuerpo del lado adentro con fibra de vidrio resina porque capaz que después pegan a algún lado cuando lo quieran colocar al tablero y molesta pero bueno encima ven como tiene ven por ejemplo el color del plástico ese así se alcanza a ver acá está marrón oscuro y ahí están marrón clarito como que ya está viejo el plástico reseco esto ya no se puede soldar más hay que pegarlo y mandarle fibra del lado adentro no se me ocurre otra manera bueno tengo todos pegamento instantáneo esta es la famosa la gotita argentina se llama así no sé cómo será en otros países y este es es igual solamente que es mucho más potente pega mucho más fuerte que la gotita esto no me están pagando nada para hacer propaganda todavía no estoy en ese nivel de que me paguen publicidades solamente estoy explicando lo que uso este pega mucho más fuerte pero demora más en secarse en vez de la gotita es casi instantáneo se seca y como después lo voy a revestir ya le dije como 10 veces con fibra de vidrio al lado adentro necesito para que me quede agarrado y como éste demora más en secarse no puedo estar con la mano agarrando todos los pedazos y teñándolo voy a ir pegando con la gotita que es más rápido y le voy a poner un poquito de bicarbonato al lado atrás o capaz que no 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 le voy a poner nada así después le pongo fibra arriba no más y chau y Bueno, va tomando color, ya por lo menos cerramos el circulito este, falta esta acá y después bueno, armar todo el rompecabezas acá delante, acá arriba, ahí también lo pegué, pero vieron que se tiene que secar rápido porque si no lo puedo tener, así que mejor la gotita, lo único que se me peguaron todos los dedos, ya podría ir a robar un banco, viste que los asaltantes de banco se ponen la gotita en los dedos para tapar las huellas digitales, porque no se ponen guantes y listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, mira como quedó esto. Ni MacGyver se animó tanto a lo que estaba, la verdad, sinceramente quedó mucho mejor de lo que pensé que iba a quedar, porque esta parte era prácticamente todo polvillo, estaba partido a la mitad, igual todavía me falta, ahora lo pegué con la gotita y con bicarbonato lo pegué con la gotita. Pero mañana la voy a acostar y le voy a mandar fibra de vidrio del lado de adentro, para ahora sí, para que quede bien firme. quedaron algunos agujeritos ahí, pero estaba pensando que está bueno porque igual le voy a poner cinta de este lado, cinta de enmascarar, para que no pase la resina para este lado, pero se va a meter la resina en su agujero y se va a agarrar mucho más. Así que, está bueno por un lado que tenga esos agujeritos, mirá como quedó, le podríamos poner el tablero de Frankenstein o el tablero ave fénix, porque resurgió de la ceniza. Bueno, acá ya lo tengo listo para meter la fibra, le puse cinta en la parte donde estaba agujereado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!